¿Qué es la marca de Cosmetic Apex? Los acuacolores son pinturas que se activan con el agua y que nos van a servir para realizar maquillajes tanto en rostro como en cuerpo. Son bastante resistentes y podemos conseguir resultados de color muy vibrante. Para usarlo, aquí tengo el pincel mojado y vamos a coger producto. Cuanto más mojado esté el pincel, más difícil va a ser que quede opaco desde el principio. Mirad, ahí tengo yo ya una muestra y ahí veis. Aquí os enseño diferentes swatches. Este es el que ya estaba seco. Este de aquí es el primero que he hecho con el pincel bastante húmedo y conforme vamos bajando el pincel estaba más seco y creo que se puede apreciar la diferencia. Ahí veis que el color es bastante opaco y también muy vibrante, aunque aquí no lo podéis apreciar. Os voy a dejar el ejemplo de un look que hemos realizado con uno de ellos para que podáis ver el efecto real. También os voy a dejar a continuación swatches para que podáis ver todos los tonos. Las paletas de sombras tienen el tamaño perfecto para poder llevarlas de viaje. También el grosor, como veis, es más o menos como mi mano. Y el packaging es de cartón duro, lo que las hace súper seguras. Ya sabéis que me encanta este packaging y además tiene como brillito holográfico. La textura de las sombras mate de esta marca es muy suave. Voy a coger una sombra mate de cada paleta para que podáis ver. Ahí veis la pigmentación que es súper buena. Se trabajan genial y no se pierde el color al difuminarlas, que es muy importante. Y tanto las metalizadas como las shimmer son también súper cremosas. Ahí os voy a enseñar para que podáis ver un poquito mejor. Esta de aquí sería la shimmer, que creo que podéis apreciar muy bien todos los destellos. Y esta, la metalizada. Voy a ponerla aquí. Mirad qué pasada. Una vez que os he enseñado un poquito de la textura y he captado vuestra atención, vamos a ver ahora todas las paletas una por una. Gracias. 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 Gracias.